El ejercicio del periodismo está en entredicho, según el columnista Gonzalo Guillén, la profesión se ha vendido al mejor postor. En su reciente columna explica la forma en la que periodistas han manipulado la información para beneficiar a terceros. El periodista y columnista Gonzalo Guillén reveló en su columna del portal Hispano Pops que la justicia colombiana tiene en la mira a una presunta red de periodistas corruptos que cobrarían por publicar noticias en algunos de los principales informativos del país. Pronto nos permitirá ver en la cárcel y en los estrados penales a una gavilla de periodistas que actúa con mayor astucia y éxito que la mejor de las bandas de asaltantes de bancos. De acuerdo con Guillén, la presunta organización se dedica a desviar las investigaciones de la justicia mediante noticias falsas para encubrir a particulares. Los periodistas que están por caer a lo largo de los años se organizaron de tal manera que, prevalidos del poder que les concede el ejercicio de su profesión, ubicaron a sus amigos, cónyuges y amantes en prominentes cargos judiciales para hurtar y traficar en el mercado negro con información privilegiada. De acuerdo con el columnista, en las próximas semanas habrían resultados por parte de la Fiscalía.